El mar pinturero Te conservamos como redilla Como el de Eder Morisco Que en tu pueblo sea divina Mar que te baña Que besa con amor su arena Que con la aurora te despierta Que te enoje tu sentinela Que lindo mar azul Tan elogiado por mil poetas Fuiste medio la musa eterna Pasan los años y sigues siendo Para cantarte un bello tema De tu ribera una canción Ha sido eco en el mundo entero En su garganta que bien sonó Como homenaje a tu tradición De aquello niño a tu marinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!